Continuamos aquí en la Feria H&T, este salón es único en toda Andalucía de hostelería, tecnología y nos encanta porque aprendemos muchísimo y aquí nos hemos encontrado uno de estas que dirige Rocío como empresaria y me encanta vuestro logo, No te comas el coco, porque este logo, Rocío, buenos días. Buenos días, bueno pues desde Ofiprin, que lo que somos es una imprenta y la gente pensará esto de no te comas el coco que es, es porque desde la imprenta lo que queremos es enseñar al público que nosotros podemos ayudar en toda esta situación tan complicada que están pasando los hosteleros estamos aquí para ayudarlos y para que nosotros nos comemos el coco por ello. Y dirán, ¿qué tipo de ayuda es la que ofrece Ofiprin a todas las personas que se interesen por nuestra empresa? Claro, es que en los momentos que estamos viviendo el hostelero requiere un poco de ayuda de dónde pongo el código QR, qué hago para que mi cliente se sienta seguro en mi restaurante y aunque no lo crea, algunas piezas de imprenta son las que transmiten esas sensaciones al cliente que quiera volver y que al fin esté feliz y contento en el restaurante tomándose una cerveza como siempre. Bueno, la verdad es que vuestra empresa trabaja a muchos niveles, porque sobre todo me encanta porque yo siempre cojo con vosotros las tarjetas, me hacéis vosotros las tarjetas y siempre tienen muy buena relación todo lo que se la entrego, porque están plastificadas, hoy día también por la higiene, pero había estado a todo para hacer bodas, comuniones, tenéis todo tipo, ¿no? A ver, sí, la imprenta es una empresa multinivel en el sentido de que toda empresa necesita algo de impresión, pero es cierto que en H&T, en la Feria de Hostelería y Turismo, venimos como expertos en hostelería por el tema de los menús, que somos muy especialistas, tenemos todo hecho a medida, con lo que necesite el cliente, es nuestra especialidad y es con lo que venimos aquí. No sé, que las cartas de Dani García, este gran che, que también está en la feria, pues las seis, ¿eh? Hace un poco de plaza, saludo. Ahora iremos a saludarlo también. Él ha estado por aquí saludándonos, es verdad que cuando todo el mundo Dani García empezó, nosotros empezamos con ellos, ha sido su crecimiento a la paz de la nuestra y al final nuestra propia experiencia ha hecho que tengan las mejores cosas y que la gente quiera imitarlo, o sea que estamos súper contentos. ¿Quieres decir dónde pueden contactar con vosotros? Sí, claro, por supuesto. Estamos en San Pedro de Alcántara, en calle Santa Beatriz, número local 14. Pero sí quiero decir que desde ya hace algún tiempo FIPRIN hace envíos sin coste a toda España, así que aquí estamos para ayudar a lo que sea. Muchas gracias, enhorabuena por tu empresa y suerte. Gracias, Elena.